Música Oye compadre Alex de Serra, ahora si Ay que te pusieron la cabeza grande Te la llenaron de pura mentira Y eso lo hacen para separarme De la mujer que más quiero en la vida Después de mi vieja Hoy se me antoja poner una valla Para adornarla con un corazón Todo el que pase y logré mirarla Te he dibujado el nombre de los dos Música Con este amor no van a poder Que llevan que me relampague Que digan lo que les dé la gana Que yo la amo y ella me ama Con este amor no van a poder Que llevan que me relampague Música Música Ay que sufra Dejalo sufrir Que lloren Dejalo llorar Naciste para hacerme feliz Y entonces que me vamos a inventar Y con este amor no van a poder Que llevan que me relampague Que digan lo que les dé la gana Que yo la amo y ella me ama Música Y allá en Valena Mi amigo un pipirri Con sabor Música Música Para los hermanos viejones Gente de prosperidad Música 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 A los que quieren vernos separados Este consejo yo les voy a dar Será mejor que se queden sentados Porque parados se van a cansar Música Yo no me meto en la vida de nadie Porque ninguno se mete en la glía ¿Cómo es posible que un amor tan grande Quiera romperlo con su tontería? Música 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 Con este amor no van a poder Que llevan que me relampague Que digan lo que les dé la gana Que yo la amo y ella me ama Con este amor no van a poder Que llevan que me relampague Música Ay que sufra Dejalo sufrir Que lloren Dejalo llorar Naciste para hacerme feliz Y entonces que me vamos a inventar Y con este amor no van a poder Que llevan que me relampague Música Que digan lo que les dé la gana Que yo la amo y ella me ama Música Con este amor no van a poder Que llevan que me relampague Música Que digan lo que les dé la gana Que yo la amo y ella me ama Música Con este amor no van a poder Que llevan que me relampague Música Que sufra Dejalo sufrir Que lloren Dejalo llorar Naciste para hacerme feliz Y entonces que me van a inventar Y con este amor no van a poder Que llevan que me relampague Que digan lo que les dé la gana Que yo la amo y ella me ama Con este amor no van a poder Que llevan que me relampague Que digan lo que les dé la gana Que yo la amo y ella me ama